Hay delincuentes extranjeros que vienen al país únicamente a delinquir Sergio Alejandro Berni Berni nació del ejército argentino Estos cinco delincuentes son cinco delincuentes de nacionalidad chilena Hoy a la mañana detuvimos cinco delincuentes de nacionalidad colombiana siempre con la misma modalidad con modalidad de robo-hurto Ahora, ¿en qué momento un delincuente que roba un estéreo, que roba una bicicleta se convierte en el asesino? En estos momentos Entonces yo lo que les doy, déjeme terminar Durante este fin de semana Durante este fin de semana hemos detenido más de 60 delincuentes extranjeros que vienen a la Argentina únicamente a delinquir La población mundial es aproximadamente de 7.000 millones y sólo un séptimo de la misma, es decir, mil millones, anualmente practican turismo internacional siendo debido a la generosa distribución de la riqueza neoliberal Un por ciento más rico posee el 46% de la riqueza global 10% más rico alcanza el 86% de la misma La mayoría de dichos mil millones habitué por tanto del privilegio del turismo internacional Mientras aproximadamente sólo 232 millones, incluyendo legales e ilegales, viven en un país distinto al de su nacimiento Esto es, meramente el 3,2% de la población mundial Como podemos ver, la libre circulación de personas es un mito Sin embargo, la libre circulación de capitales arruina países arrojando a sus poblaciones a la miseria permanente como en 2001 justamente en Argentina Sin embargo, Bernie sólo se ocupa del daño colateral de los condenados de la tierra ya que estigmatiza y persigue a aquellos que nada tienen y que todo ponen en riesgo para alcanzar su mejor porvenir a partir de la estratagema de que es un porcentaje ínfimo de los delitos de una sociedad destruida por el neoliberalismo son cometidos por foraños pues sólo el 5,7% de la población carcelaria responde a seres humanos no nacidos en la Argentina siendo así un mero chivo expiatorio Este vehículo que usted está viendo, que está paseando a 5 kilómetros por hora está violando una ley de tránsito y poniendo en riesgo de vida No, no, no ponga esa cara al señor Cenús porque eso es lo que dice la ley Fue este automovilista que se le imputa haber resistido a la autoridad no se le imputa haber resistido a la autoridad por haber atropellado al gendarme No, pero no ponga esa cara, déjeme lo terminar ¿Sabe por qué? Porque no respetó todas las leyes de tránsito y no dio parada cuando la gendarmería le dijo que pare y se retiene a un costado y esto fue lo que hizo la gendarmería para detener a este automovilista Después decidirá la justicia si se tropezó o no se tropezó, si lo llevó o no lo llevó Le vuelvo a repetir Estos manifestantes eran los que estaban cortando la ruta eran los que estaban entorpeciendo la Panamericana eran los que le habían dado la voz de alto y no respetaron y la gendarmería le salió el cruce Será, esta causa está en la justicia y el señor que se lo llevan detenido no se lo llevan detenido por haber atropellado a la gendarmería sino por haber puesto en peligro no solamente a toda la gendarmería que tuvo que cruzar de una punta a la otra de la Panamericana porque esto era mano a capital y primero lo habían hecho en la mano a provincia la gendarmería estaba al lado de provincia tuvo que salir corriendo entre medio del tránsito de la Panamericana para poner en orden el carril que va a la capital porque estaba poniendo en peligro a toda la gente ¿Usted lo felicita entonces a López Torales? ¿Lo felicita a López Torales por lo que hizo? Yo estoy diciendo que el señor López Torales actuó Clásico los delitos de guante blanco, evasión fiscal, fraude financiero, contratación ilegal sobrefacturación, coima de licitaciones públicas privatización a partir de desvíos a su patrimonio personal de subsidios públicos, etc. Ergo, los delitos por excelencia de la burguesía se los persigue con funcionarios con una birome siendo su pena pecuniaria y además con montos y risollos que no medrentan a los poderosos ya que ganan más de lo que pierden si milagrosamente son atrapados realizando dichos delitos económicos En cambio, para las clases subalternas la más mínima infracción es perseguida con funcionarios con armas de fuego y la pena es la privación de la libertad Claramente, entre la multinacional Yanquilir o Braden y los obreros argentinos o Perón Bernie elige a Braden y ser así en el rambo argentino Hay que discutir la despenalización del consumo de todas las drogas Sergio Alejandro Bernie En Argentina, el Estado es dueño de tu cuerpo Si alguien falla al suicidarse, enfrenta una causa penal Es un extremo de la biopolítica que tiene como objetivo reproducir la fuerza de trabajo para que jamás escasee la mano de obra y produciendo un ejército industrial de reserva es decir, desocupados para presionar la baja de los salarios de los ocupados Sin embargo, aquella política de la época liberal y sobremanera del estado de bienestar en parte ha sido dejada de lado por el neoliberalismo pues ya no la necesita ya que más que desocupados que en un nuevo auge económico serán ocupados gracias al progreso tecnológico de la tercera revolución industrial y aumento poblacional sideral del siglo XX el capitalismo produjo marginados que fueron expulsados del sistema a estos no los necesita jamás para el proceso productivo pero sí cumplen un rol social indisociable del flagelo de la droga y el narcotráfico son el otro a partir del que se construye un nosotros conveniente a la elite ya que así incluye desde el asalariado que apenas cubre la canasta básica de alimentos hasta el multimillonario frente a la paria con la cual es difícil establecer una identificación y por ende un lazo de solidaridad y así enfrenten en común versus la elite porque es desconocido como un igual por los otros subalternos integrados en el más bajo escalafón del sistema pues el marginado fue justamente expulsado del mismo por ende la pregunta desde este panorama no es si hay que despenalizar la droga sino si podemos incluso legalizarlas pero garantizando que los sujetos puedan optar en libertad qué hacer con su cuerpo siendo prerequisito el pleno empleo y salario que garantice comer vestirse, vivienda y ocio salud pública de calidad en otras palabras parcimonia en lugar de la angustia existencial neoliberal y salario que garantice comer 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 y salario que garantice comer